La obra que tienen en el K2M se titula Nacionalismo doméstico. Es una obra que forma parte de un corpus más amplio que se titula Igual que esta obra. Y es un análisis que empecé a hacer hace unos 25 años sobre esa tendencia que ya existía a esto que ahora ya ha eclosionado, que es este nuevo feudalismo, esta especie de patriotismo cada vez más pequeño, como una fuerza contraria a la visión europeísta. Y curiosamente, como artista visual, yo veía cómo se reflejaba en cómo estaba ya cambiando la arquitectura, el diseño de los objetos y demás, hacia esta especie de extremo egoísmo al que hemos llegado. Es decir, cómo se han blindado los coches, cómo se han blindado las casas, etc. Todo este tipo de cosas. Y empecé a desarrollar esta serie en la que relaciono toda la iconografía que imaginemos dentro de lo doméstico con la iconografía nacional de las naciones. Y intercambiando estas iconografías, curiosamente extrañaba, el resultado extrañaba, pero funcionaba. Y empecé a hacer vídeos cambiando objetos de sitio, cambiando símbolos de sitio, situaciones de sitio. Y bueno, el vídeo que hemos visto relaciona comida y guerra, que en el fondo son actos humanos muy similares. Tan similares que tienen un cierto ritual parecido, unas herramientas muy similares, y es que en el fondo consiste en matar a otros seres para conseguir su energía. Básicamente, en eso consiste la guerra y en eso consiste el comer y matar para comer. Y aquí parodia e ironiza sobre esas circunstancias, sobre esas símiles. A base de pedacitos de imágenes que recuerdo coger en anuncios, en la televisión. Entonces, no existían estos medios digitales que hay ahora, el vídeo creo que es un formato relativamente antiguo ya. Y esos pedacitos mezclados, curiosamente, empiezan con unos preparativos y al final no sabes si vas a cenar o si vas a matar a alguien. ¡Gracias!